¡Suscríbete al canal! Sí, 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 sí. Acá hicimos la movilización a la mañana, a las 10 de la mañana. Sí, claro. Hoy en todo el día, en toda la tarde, o por lo que estoy viendo en un mapa, en el alcantarazo, que está habiendo en Tucumán, en Obedá, en Guadalajú, en La Plata, en Las Grupas, en Neuquén, en Puerto Madre, en Comodos de Arabia, Ushuaia incluso, una movilización o una cantidad enorme de movilizaciones que se están dando. Porque el 24 de diciembre se firmó la autorización, el gobierno, a través de la resolución 436, firmado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Instituto Juan Cabandié, firmó una resolución que habilita el desarrollo de la actividad petrolera en el mar. Esto implica, seguramente, para una cantidad de compañeros y compañeras, la destrucción de su medio de vida. Sí, y mucho más que eso, porque esto produce daños irreparables. O sea, medio de vida pasa muchas veces, acá en Bayer Blanca, concretamente, hace 11 años que se terminó la pesca artesanal. Bueno, nosotros tenemos un puerto, Ingeniero White, otros puertos, Galván, hay un puerto que ya está en otro partido, que es el de Coronel Rosales, que son puertos por donde se exporta gran parte del grano, los petroquímicos que se producen en Bayer Blanca, y, bueno, justamente la industria y petróleo por el puerto Rosales. O sea, la mayoría, la mayor parte de la explotación del petróleo de Vaca Muerta sale por el Coronel Rosales. O sea, que son puertos que están permanentemente, hay un tránsito permanente de sustancias tóxicas, contaminantes, además de los escapes de cloro y amoníaco, que se dieron en el año 2000, y que han puesto en alerta a la población. Y, bueno, justamente, hace 11 años los pescadores, en el mes de diciembre, que es la temporada del langostino, no pudieron pescar. Son 350 familias que vivían de la pesca. Es una actividad tradicional en Bayer Blanca, tan tradicional como lo es en Mar del Plata. Y terminaron perdiendo su trabajo. Lucharon muchísimo. Son el sector que fue más dinámico, más decidido a confrontar a las empresas del polo, porque hicieron un puerto de ría. No sé si conocen el puerto de Bayer Blanca, pero es una ría, son canales, no es una playa, ¿no? Son canales de acceso, que cuando la marea está alta, parece una, podría pensar que en una playa, ¿no? Aunque no tenemos arena, tenemos nuestro barro, donde viven muchísimos cangrejos, y hay una vida, un humedal muy rico, que se ha ido deteriorando en esta zona. Son 25 kilómetros de costa, que es de las empresas del polo petroquímico. Y los pescadores hicieron un corte de ría. Incluso llegaron a encadenarse a las boyas para impedir la salida de los barcos. Y lo impidieron durante 11 días, no salió nada de este puerto. Ni petroquímico, ni cereal, ni nada. Entonces, me encanta salir en la voz del obrero. Ahora, con una actividad tan fuerte, ¿no? 11 días que paralizaron la actividad de los puertos. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvieron? Bueno, justamente, los pescadores fueron los únicos que lograron que hubiera estudios que definían la contaminación. Porque ellos se jugaron a hacer eso. En cambio, las plantas del polo lo hacen las mismas empresas. Pero la justicia, el año que pasó, pero me refiero al 2011, hubo otra audiencia, y no termina, no se expide. Y además, el consorcio de gestión del puerto, que hoy son, digamos, los que manejan, como dicen, la política real, el poder real, es ahí, en los consorcios de gestión del puerto. Porque de ahí salen nuestras riquezas, ya sea cereal, ya sea petróleo. Esporcamos petróleo a Estados Unidos para tener una idea de lo que producimos, pero de lo que producimos no queda nada. Y esta es la triste realidad. Y ese parate al extractivismo lo pueden hacer, lo podemos agitar mucho todos, ¿no? Los sindicatos, los docentes, los activistas, los jóvenes. Pero los únicos que lo pueden parar son los trabajadores. Y lo demostraron cada vez que fue necesario que pudieron, que tuvieron la fuerza suficiente y que hubo un consenso con la sociedad para hacerlo. En este caso fue importantísima la acción de los pescadores. Pero, de algún modo, importante, pero no decisiva, ¿no? Porque evidentemente el gobierno y no solamente el gobierno, porque si uno mira lo que es el sistema capitalista tal cual está diseñado y el papel que nos toca en esa gran fábrica que es el mundo, a nosotros es el papel de entregar materia prima, petróleo, minerales, un poco de comida para los subridos de Europa, sobre una gran factoría en función de la necesidad de los grandes ministerios, ¿no? Y en ese sentido la salida que propone el actual gobierno e incluso los gobiernos anteriores también, de algún modo hay una política de Estado desarrollada casi desde la dictadura para acá en donde los grupos económicos centrales van diseñando qué se produce y para quién se produce, ¿no? en este sentido los lugares como los puertos las ciudades portuarias y incluso yo soy de la matanza y con urbano bonaerense más arraigado sin embargo también sufre consecuencias de estas políticas de Estado, ¿no? Cambia la fisiología, cambia los hábitos, pero también de alguna manera hace descartar a un gran número de sociedades. ¿Cómo lo van tomando esto, desde políticas de Estado pensadas para un país muy distinto del que queremos la mayoría de los argentinos sobre la sociedad de trabajadores? Sí, congiro plenamente que esto no se puede cambiar desde un solo lugar por eso es importante esta organización que fue provincial el 12 de diciembre desde Mar del Cobo hasta Bahía Blanca y hoy se ha ascendido a nivel nacional y en cada lugar bueno, se van distintos procesos vos fíjate que en Chubut se volvió a parar la minería y fíjate que hubo una decisión de los pescadores y de los trabajadores portuarios y por supuesto de ATE, la GTA y los estatales que siempre están en la lucha contra la minería de hacer paro hasta que cayera la zonificación y o sea fue un apoyo no fueron solo los activistas hubo apoyo obrido eso fue muy importante muy importante por otro lado obviamente la burocracia de las mineras de sindicato de minero está empongada con el crecimiento de la minería entonces salen en contra del mismo modo que en Neuquén o también en Chubut a veces el gremio de los camioneros o la uopera de ahí lo pegaron maestros porque con terrible ese activismo que ya se vive porque más de 100 años de petroleras en Chubut con terrible ese activismo ni siquiera alcanza para pagar los sueldos y nosotros acá vemos lo mismo en Bahía no cambió nada en relación a la ocupación tenemos estas plantas del polo petroquímico desde la década del 80 principios del 80 que ampliaron con Menem y se volvieron a ampliar una de las propagandas centrales del gobierno estamos hablando con Tata Gallón y secretaria de Ambiente de la CTA de Bahía Blanca en relación a la actividad petrolera Bahía Blanca es uno de los centros como yo bien relataba de la actividad petrolera y una de las cosas que viene planteándose del gobierno de diferentes portales es que este tipo de actividad abriría un gran campo de trabajo abriría las posibilidades de desarrollo la entrada al mundo y la posibilidad de dar trabajo a una gran cantidad de compañeros y compañeras ¿cómo son los trabajos que se van desarrollando ahí alrededor de la actividad petrolera? Bueno esa es la gran mentira ¿no? porque por empezar que cada vez el trabajo está hay mayor personalización y cada vez hay más precarización laboral y no 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 esto no crece en puestos de trabajo es más en las mineras por ejemplo traen personal en avión lo dejan en 15 días y se lo llevan para que no se relacionen con nadie en el pueblo y que no se relacionen los que hacen un tipo de tarea con otro tipo de tarea las tareas técnicas con las tareas ¿no? más de trabajo en la mina y bueno acá no hay más de 400 puestos de trabajo directos con un inmenso polo petroquímico para ser clara tampoco es en Rosales con con la exportación del petróleo de vaca muerta porque hay mucha tecnología y porque en realidad no hay un trabajo de de obra de obra civil porque en realidad vienen armadas gran parte de de las instalaciones cuando se renueva algo y y lo lo más grave en el caso es que el Estado pone todo por ejemplo acá en la planta de Cano se instaló para el tono petroquímico el agua de Bahía Blanca el dique Pasopiedras tiene como prioridad abastecer al polo petroquímico entonces si nosotros no tenemos agua que pasa muchísimo en Bahía Blanca en verano pero el polo petroquímico no para su producción todas las redes de alta tensión pasan por ahí es un modo energético el servicio del polo petroquímico y está planteando una tercera ampliación y lo que te quería comentar en el sentido del poder de los trabajadores y la dificultad de unirnos por la gran tradición de la burocracia sindical en el 92 gran parte del polo petroquímico era nacional en esa época todavía no se animaban a hacer un emprendimiento de este tipo sino había una empresa nacional y las condiciones de trabajo eran muy buenas seis horas de trabajo había reemplazos permanentes gente gente que estaba sin un puesto fijo esperando el llamado muchísima gente técnica ingenieros y todos eran personal de planta no le permitieron sindicalizarse lograron sindicalizarse y en esas comisiones internas se la venden y porque le quieren reformar el convenio y le quieren reformar el convenio precarizar para que venga Dow a Bahía Blanca Dow no vino a Bahía Blanca hasta que no se privatizó la parte nacional y no se cambió el convenio colectivo de los trabajadores por eso hubo una huelga de un mes que pararon las plantas lo que pasa es que casi todas las petroquímicas están en Bahía Blanca pero había una federación nacional que no paró imagínate si hubiera parado la CGT esto que yo te cuento no se sabe casi en ningún lado que hubo un mes de paro petroquímico ¿por qué se paraba? entonces por eso es tan importante pensar esto este modelo desde el movimiento obrero sabiendo que uno no puede salir alegremente con un cartelito como hacemos los activistas ambientales sin correr riesgos ¿no? eso es otra de la situación de la clase obrera pero creemos que se puede organizar fuertemente y con nuevas conclusiones hasta ahora se dio todo te comparto lo que vos decís que hay que cambiar el sistema el capitalismo es esto no hay un capitalismo bueno como el capitalismo que se toma perdón hasta ahora siempre se toma la actividad del medio ambiente especialmente del activismo ligado al medio ambiente como una cosa romántica ¿no? como algo que tiene que ver con la naturaleza con una decisión de medio de vida pero cada vez es más dramática la relación entre nuestra existencia como sociedad como seres humanos y el desarrollo de un modelo económico que están aplicando que va precariciando las condiciones de vida precariciando las condiciones de trabajo precariciando la educación la salud todo en función de mantener las cuotas de ganancias de los grandes grupos económicos y financieros muy poco para la sociedad y mucho para estos grupos económicos ¿crees que esto se va tomando conciencia en algunos sectores o ¿qué pensás que hay que hacer para llevar justamente más conciencia a los compañeros y las compañeras? Nosotros por ejemplo la actividad no la hicimos en un bar del centro de Bahía Blanca nos fuimos a White que es el lugar donde viven los trabajadores justamente que trabajan en el puerto y que son los que hacen entrar o paran el barco son los que van a buscar al barco que viene y que lo acompañan porque no se puede entrar al puerto si no es con el apoyo desde la costa y bueno nos parece importante eso estar ahí siempre hemos apoyado a los pescadores y darle un sentido desde la clase obrera abierto totalmente a los grupos nuevos ambientalistas los jóvenes que empiezan a ver este tema pero siempre con un carácter de clase y de respeto a aquel trabajador que es en que realmente corre los riesgos porque acá tenemos 10 11 muertos claramente en accidentes laborales que igual que con el caso de los pescadores la justicia no lo reconoce o sea siempre pasan las empresas entonces con mucho respeto hacia los trabajadores discutiendo muy bien qué estrategias y sabiendo que tiene que ser de conjunto y que tiene que ser una discusión no solo local sino provincial y nacional y creo que el conflicto de Chumut de la semana pasada dejó en claro el rol que jugaban los trabajadores y sí y me relojo porque en las redes en las redes le ponían por ejemplo a los pescadores bueno pero no maten más gracias pero no maten más animales o sea hay hay una inevitablemente hay distintas formas de pensar el mundo que queremos y tenemos que convivir y ser muy pacientes en las discusiones pero bueno lo de hoy es muy importante el atlanticazo mira si llega a Tucumán cómo será importante lo que pasa es que se llegó con el no a la mina y hay una lucha grandísima en Tucumán pensar que es la primera universidad que recibió esos fondos de limar de la minería y hay una gran movilización porque vos sabés que además de toda esa zona de la oeste están sacando el litio el litio con la escucha del cambio a una energía más más sana sustentable más sustentable de acá se lo llevan aquí es como hacemos vos pensá vos vivís en Buenos Aires en Gran Buenos Aires pensá en el movimiento que significa un día de trabajo con vehículos con baterías o sea es una cosa impensable esa transición que dicen energética dicen que vaca muerta es un paso hacia la transición energética lo dice Capiero es una barbaridad eso tenemos que cambiar muchísimas cosas por supuesto y también la idea fíjate cómo han alentado el consumo que todo el mundo viaje como pueda hay una cantidad de casos de COVID y acá en Bahía Blanca reventamos increíble nunca tuvimos tantos casos y están incentivando el viaje el consumo como venga y bueno hay una brecha muy grande hoy entre un sector medio que por ahí todavía zafa y un 40% que tenemos acá en Bahía de gente bajo estamos en las estadísticas nacionales de niveles de pobreza desocupación falta de vivienda y bueno hay que discutir un programa para salir de eso siempre la obra pública pero no la obra pública para las empresas como la que van a hacer quieren hacer obra pública para asegurar rutas para las empresas no, no obra pública para que vivamos bien para los trabajadores necesitamos escuelas como es empezar las clases y no hacen escuelas acá en Bahía la última del año 97 la última primaria se construyó durante cuando Eduardo era gobernador entonces hospitales jardines de infantes viviendas las planes obreros por cantidad de vivienda para los trabajadores y bueno en este modelo no importa tanto porque vamos a tener trabajo en la medida que ese trabajo va a estar más hay más seguridad con respecto a que no entren estos proyectos y bueno la movilización porque las audiencias públicas y los proyectos de ley que debe mostrar que es una trampa que después te hacen lo que quieres cuando te dice vuelta sí eso es claro quizás el trabajo más importante y podría ir más difícil es el consensuado entre los sectores trabajadores una salida que contemple los intereses de los sectores populares de la casa de ella y los sectores populares necesario pero difícil porque generalmente y este es un mal que se ve mucho en las fábricas o talleres o diferentes talleres la mayoría de los compañeros o compañeras generalmente se pone del lado del patrón o del lado del empresario y muy poco de su propio beneficio de su propio interés claro un poco defensivo la verdad que no se ve no se ve una dirección que se ponga al frente para una lucha pero donde están esas direcciones las luchas salen no mirá el caso de los de los ferroviarios de la la Bordeaux de Sarmiento que querían una cosa que por ahí me llama mucho la atención que estos últimos reclamos y chubutazos o diferentes acciones que hace la casa sobre los sectores populares claramente golpean el nudo del modelo económico cosa que me parece que antes no sé si yo no lo veía o ahora se está esa contradicción es tan tan grave que las acciones son directamente que le importan los planes del gobierno más allá de que no haya por ahí tanta conciencia de eso sí tal vez porque hay menos grasa no sé cómo decir que están están ya dando el fondo de la olla o sea en los modelos cada vez una vuelta de tu barca más el hecho de que la RT no reconozca el COVID en un momento de terrible ascenso de casos que ya empiezan a enfermarse también el personal de salud y esto en algún momento va a estallar bueno ojalá pero el tema es que generalmente estalla y estallamos nosotros con el problema el tema no está organizado por eso es importante esto de las discusiones las ajambleas que se hizo por el atlanticazo y que creo que tenemos que ir tomando como modelo para las distintas luchas si muy claro la tarayona y muchísimas gracias ya el tiempo se nos está yendo no sé si querés dejar algún último comentario para los compañeros y las compañeras mira el atlanticazo parece algo de la costa pero en realidad es pensar el modelo nos lleva a todos a pensar el modelo económico ustedes por esa zona tienen esa fábrica tan contaminante ¿claucol o me equivoco? sí ¿claucol? tienen ¿claucol? bueno yo no creo que ninguna fábrica yo tomo ambiente pero soy de la final condiciones laborales y medio ambiente las condiciones laborales son parte de la lucha también ambiental y los accidentes laborales y creo que tienen que ser parte también de la discusión que tenemos que tener y por cada puesto de trabajo tendría que haber dos tenemos que luchar contra la desocupación ¿no? acá lo muestra el pueblo petroclínico había trabajador de seis horas y ahora hay de doce horas el mismo trabajador hace el doble de trabajo ¿cómo no va a haber un accidente? ¿se durmió? ¿se considera un trabajo insalubre? ya no esa pelea la tenemos en todo el país tenemos que buscar esos puntos que nos unen para tejer un programa tenemos que tejer un programa que dé salida a esto si no ¿qué vamos a hacer? esperar como están todos esperando las elecciones como esta nosotros somos 20-22 no sé cuándo son las próximas 20-23 ya estamos y no tenemos que organizarnos como trabajadores y creo que eso es fundamental es clarísimo clarísimo está claro muchísimas gracias le mando un abrazo y hasta la próxima hasta la próxima lo voy a buscar en la página no sé dónde tiene sí después yo le comparto el link de la entrevista dale dale un gusto un gusto un saludo para todos por allá muchísimas gracias ahí estuvo Tata Gallo en la Secretaría de Mío Ambiente de la CTA de Bea Blanca hablando con la voz de lobre de la CTA 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 de la CTA